Muy buenos días de estrellitas. Hablemos entonces de los endulzantes o los edulcorantes en general y los vamos a dividir en dos. En los endulzantes naturales y los endulzantes artificiales. Tenemos cuatro dentro de los endulzantes naturales para hablar en generalidad. En primer lugar, el azúcar. El azúcar que es obtenida de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, siendo lo más popular, nos aporta muchas calorías y carbohidratos y está absolutamente relacionada a un sinnúmero de problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, hasta problemas del sistema nervioso central. Ojo ahí. En segundo lugar tenemos la miel. Antes de seguir con la miel, te pido por favor que sigas la cuenta de Instagram para que vayamos creciendo como comunidad y comparte el video con alguien de su interés. Muchas gracias. La miel, quien la produce, las abejitas, también es muy alto en calorías. Aunque tenga propiedades antimicrobianas y antioxidantes, su consumo tiene que ser muy moderado. Bueno, tercero, el jarabe de arce, que lo obtenemos de la savia de los árboles de arce, al igual que el azúcar y la miel, es alto en calorías. Así que su consumo tiene que ser también muy mesurado. Y en cuarto lugar tenemos la stevia. La stevia es bajo en calorías obtenido de la planta de stevia. Es una opción a considerar cuando uno quiere tener bajo impacto en el azúcar en su sangre, como pacientes diabéticos o alguien que quiera mantener un buen peso. Así que la stevia es una buena opción en ese sentido. Ahora, hablemos de los edulcorantes artificiales. En primer lugar tenemos el aspartamo. Muy popular, bajo en calorías, utilizado en muchas comidas dietéticas y en bebidas light. Ahora, su seguridad es absolutamente debatible. Como también la sucralosa. La sucralosa es prácticamente nulo en calorías. Endulza mucho. Y su seguridad igual es algo que podemos debatir. La sacarina. Dentro de los endulzantes artificiales más antiguos. Muy bajo en calorías. Pero también la seguridad no es algo que se pueda aconsejar. Como la cesulfamo. También otro edulcorante artificial. Muy bajo en calorías. Pero todos estos endulzantes artificiales están relacionados a problemas de salud en general. Algunos se relacionan a el cáncer. No es algo que yo recomiende. Si quieren una recomendación con respecto a endulzantes en general. Consuman azúcar. Muy poco. Muy poco. Bueno. Eso. Tener mesura con el azúcar. No consumir ojalá infusiones con azúcar. Si vamos a tomar un cafecito. Muy poquitita azúcar. A las hierbas. No le pongamos azúcar. Disfrutemos su sabor. Su aroma. Los beneficios los vamos a obtener solamente de la plantita en sí. No del endulzor. Esto le va a dar un sabor que enmascara el verdadero sabor. Si es como comer carne con ketchup. No le pongamos azúcar por favor a las cosas. Y si lo vamos a hacer con conciencia. Muy poquitito. Ese es el mensaje. No abusemos del azúcar. Bajemos la cuota lo que más podamos. Bueno. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube. Por favor.